Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a un programa más de vida y salud en comunidad. A través de Televida, Canal 41, el canal de la familia. Cortesía de la Fundación, Dr. Ramón Tallá y Somos Community Care. Esta semana tendremos de invitada a la licenciada Aisha Khan Frías, psicóloga clínica y psicóloga de la salud, hablando de cómo debemos manejarnos con los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer. Te esperamos. Soy migrante, soy nieto de migrantes, mi esposa y mis hijos son migrantes. Dejar su tierra natal en busca de un mejor futuro es una decisión difícil que cada año toman millones de familias en todo el mundo. Si algo nos caracteriza a los seres humanos a lo largo de miles de años de historia, son los constantes movimientos migratorios. Siendo viceministro de Salud Pública, el presidente me encargó establecer vínculos con la Iglesia Católica de Nueva York para impulsar proyectos que permitieran mejorar la adquisición de medicamentos y la administración de nuestros hospitales. Tiempo después, el Cardenal O'Connor y mi amigo Mario Paredes me ofrecieron la oportunidad de ir a los Estados Unidos a especializarme y trabajar allí como médico sirviendo a los programas sociales de la Iglesia de Nueva York, donde hay una gran cantidad de dominicanos y cuyo nivel de pobreza y marginilidad era motivo de gran inquietud y preocupación. Se dio así una oportunidad que no esperaba y que jamás pude prever. Y así son los caminos que Dios nos tiene reservados. Se abren puertas que ni siquiera tocamos y ya depende de nosotros cruzarlas. El primero de enero de 1991, viajé junto a mi esposa Inés y mis hijos a la ciudad de Nueva York. Dejamos atrás nuestras raíces, nuestros lazos familiares, nuestra patria, con su eterno verano caribeño y llegamos a una ciudad que nos recibió con una gran tormenta de nieve. Dice el refrán que después de la tormenta viene la calma. Y así pensé, con esta bienvenida luego todo será mucho más fácil. La verdad es que no. Aún con todo el apoyo que recibimos, pasamos mil vicisitudes. Yo no sabía inglés, debí volver a la universidad, no tenía muchos ahorros o recursos, una hija recién nacida de apenas unos meses y el varón de un año y dos meses. Mi esposa y yo éramos jóvenes y estábamos dispuestos a vivir esta aventura. Durante mi experiencia de desarrollo en los Estados Unidos, hasta limpié pisos junto a otros médicos para complementar nuestro sustento económico. En el Hospital St. Clair viví una experiencia que transformó mi vida para siempre. Y que sin saberlo, en ese entonces, casi 30 años después, me serviría para enfrentar la pandemia del COVID-19. A comienzos de los años 90, el Hospital St. Clair, dirigido por la Iglesia Católica de Nueva York, era el único hospital de la ciudad que atendía a los pacientes con SIDA. Ahí estaba trabajando yo. En el Hospital St. Clair, el 90% de los pacientes eran enfermos de SIDA. La mayoría de los médicos que trabajaban con estos pacientes eran médicos inmigrantes, pues muchos profesionales anglosajones se resistían a trabajar en ese hospital por la característica de la enfermedad. Fue una época muy dura. Veías morir entre 10 y 15 pacientes cada día. No importa lo que te esforzaras. Era muy triste ver morir a tantos chicos jóvenes, muchos de ellos del mundo del arte, y nosotros sin poder hacer nada para salvarlos. El riesgo de contraer VIH era muy grande para nosotros. Tienen que entender que, en esa época, un médico que se pinchara con una aguja sufría un martirio en tratamiento por varios meses al que tenía que someterse, para que al cabo del tiempo le notificaran si había contraído o no el virus. Pero lo hacíamos porque era nuestro deber, nuestra vocación. Y desde mi punto de vista católico, yo lo veía como una manera de entregarme a los más débiles. Solo después de 1996, cuando se aprobó un presupuesto especial y aparecieron todos los recursos económicos, los demás hospitales recibieron con gusto a los pacientes con SIDA. Pero en aquel momento, solo la Iglesia Católica y el Cardenal asumieron sin dudar esta responsabilidad. La experiencia de luchar como médico en la primera línea de batalla contra la epidemia de VIH-SIDA fortaleció mi vocación, pero fortaleció aún más mi fe. Cuando de niño sentí en mi corazón el llamado a ser médico, tuve que abandonar otro sueño, ser pelotero. Sin embargo, todo regresa en la vida y el destino me ha acercado una y otra vez al mundo del deporte. En 1998, por encargo del Cardenal O'Connor, establecí contacto con mi paisano, el don Roner Dominicano Sammy Sosa, para que visitara nuestras comunidades latinas y transmitiera un mensaje de esperanza, resiliencia y liderazgo, valores muy importantes para todos los inmigrantes. Fue una verdadera fiesta que nos dejó a todos con el ánimo a tope y que sin saberlo, abrió otra puerta para una misión mucho más delicada. A los pocos días, el Cardenal me pidió que viajara a Cuba para un servicio humanitario, facilitar el anhelado reencuentro del pitcher cubano Orlando, el Duque Hernández, con su familia para el último juego de la temporada de ese entonces. El Duque había desertado de su país un año antes, en 1997, y el régimen de Fidel Castro lo tildaba de traidor. Tenía prohibido regresar a Cuba y ellos no tenían permiso para salir de la isla. Viajé a La Habana con Mario Paredes para reunirnos con Fidel Castro y entregarle en mano una carta personal del Cardenal solicitando el permiso de viaje para su madre, sus hijos y su exesposa. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un médico yendo a hacer una gestión diplomática de tan alto nivel? Hay que recordar que durante años la única diplomacia efectiva con el gobierno de Fidel Castro fuera de la Iglesia Católica. Solo la Iglesia pudo conseguir que Castro liberara a los rehenes políticos o que se diera a dar visado de salida por razones humanitarias. Pasaron mil cosas en el viaje, pero en resumen, fue una verdadera odisea. Cuando nos reunimos con Fidel Castro, nos dijo, ¿pero por qué no dicen el último juego si está en el séptimo inning y los Yankees van ganando 4 a 0 en San Diego? ¿Cómo es posible? Tenía un pequeño radito y estaba oyendo el juego en su despacho. Mario Paredes, que es muy rápido, enseguida le dijo, bueno, es para el desfile, señor presidente, para el desfile. Pues ese era el último juego si ganaba a los Yankees. Castro comentó, y pensar que la basura que no puede ya ni jugar aquí es el mejor piche de las grandes ligas allá. Finalmente accedió y dio la aprobación. Fuimos hasta la casa donde vivían la madre del duque, su exesposa y sus tres hijas, en el traspatio de un traspatio, en una zona muy pobre. Cuando les dimos la noticia, no podían creerlo, no paraban de llorar de la felicidad. Al verlas, yo no dejaba de pensar en mi propia familia, en mi madre, en mi esposa y mis hijos. No dejaba de verme reflejado como en un espejo. Al igual que ellas, yo también soy migrante. No dejaba de maravillarme que Dios, el médico de las almas, nos haya llevado a Mario y a mí hasta allá para ser su instrumento y llevar salud y salvación a sus hijas. Una vez, me postulé como candidato a presidente del personal médico de un hospital. La noche antes de las elecciones, un médico cirujano anglosajón, que era el jefe de las elecciones, se retiró para correr contra mí. Y se dirigió esa noche a los médicos que habíamos ido y dijo que, ¿cómo era posible que cogieran a un médico extranjero que ni siquiera hablaba bien el inglés, que no conocía bien los reglamentos del país, que apenas tenía un par de años de graduado? Él habló primero y dijo todo eso. De hecho, dijo que yo no sabía hablar inglés. Todavía no lo hago bien. Después, me paré yo y dije, pensándolo bien, él tiene razón. fue muy difícil primero para mi madre conseguir proteínas y leche para que yo pudiera estar sano y mi cerebro se desarrollara normalmente. Después, fue muy difícil para mi tío conseguir que yo ingresara en el colegio de Lasalle para que pudiera tener una formación cristiana en mi educación hasta bachilleros. Encima de eso, fue muy difícil tener que ir a la capital a estudiar donde yo no conocía a nadie y tener que trabajar en los campos de azúcar para ganar un buen dinero pagando a los jornaleros haitianos en ese entonces. Y en ese entonces, sin saber inglés, estudiando con vela para presentar un examen en inglés de medicina. Y es cierto, todavía ni siquiera hablo bien en inglés. Encima de todo eso, lograr venir a este país y pasar todos los exámenes exigidos y hacer mi especialista, médico internista, para estar aquí enfrente de ustedes hoy. Creo que el doctor tiene razón. Definitivamente. Ahora bien, les voy a decir algo. Las cosas que yo he pasado y los obstáculos que yo he vencido para llegar y estar aquí enfrente de ustedes son mucho mayores que lo que él ha tenido. Y les aseguro que cualquier problema que tengamos aquí, de cualquier índole, yo encontraré la manera de resolverlo porque me he enfrentado a muchos problemas en mi vida. La de él ha sido fácil, la mía no. Esa misma noche, señores, obtuve el 90% de los votos de mis colegas. Nunca tengan miedo de luchar por sus sueños. Así parezcan una locura y nunca se sientan inferiores si alguien los hace sentir como ciudadanos de segunda. No nieguen sus raíces porque ese es su verdadero tesoro. Ser migrante no es fácil. Dejarlo todo y empezar de cero es muy duro, pero el esfuerzo, la honradez y la capacidad de superar obstáculos fortalecen el carácter y nos ayudan a alcanzar nuestros sueños. Gracias por ver el video. Estamos de regreso con la licenciada Aisha Kahn Frías, psicóloga clínica y psicóloga de la salud. Bienvenida al programa. Muchas gracias, doctor. Un honor tenerle aquí y nuestro saludo también de la licenciada Angie Esteves, coproductora de este programa que por razones de fuerza mayor no está con nosotros. Esta primera parte es para conocer el ser humano que hay detrás de la figura de Aisha. Quienes son sus padres, su apellido es un apellido no tradicional, Kahn, K-H-A-N. Su segundo apellido sí es familiar, Frías. Hablen un poquito de sus orígenes, doctora. Muchas gracias, doctor, por esa introducción. Bueno, sí, tengo un nombre y un apellido poco común. La verdad es que de parte de padre, mi familia paterna es pakistaní. De ahí viene entonces el origen de este nombre y apellido tan peculiar. mis padres ambos son médicos, yo me crié bajo todo este contexto médico que poco a poco he entendido a qué se debe. En un momento de mi vida entendí que tenía un llamado a la medicina pero a lo largo del camino me fui dando cuenta que ese acompañamiento que yo quería hacer al paciente venía desde otra perspectiva. Y nada, ahí entonces termino estudiando psicología, hablaremos un poquito de eso más adelante pero yo como persona pues estoy viendo ese ejemplo de mis padres, vengo de una familia de padres divorciados sin embargo reconozco que han sido padres muy conscientes en cuanto al tema crianza. A pesar de las diferencias que no han evadido su responsabilidad y que aunque están en caminos diferentes mantienen ese vínculo. Exactamente y el tema de las diferencias culturales por el mismo tema de que mi padre siendo pakistaní perteneciendo también a otras religiones pues siempre han existido esas diferencias sin embargo ese respeto a mi desarrollo como persona tengo que reconocerlo. Como este es un programa eminentemente de orientación a la comunidad qué bonito testimonio porque tú no eres la excepción y en nuestras comunidades existen ese tipo de acercamientos y de divergencias también y lo importante es saber sobrellevar la familia y saber que cuando tenemos la responsabilidad de ser padre o madre es para siempre. Así es. ¿tienes otra hermana? Sí, tengo otra hermana de parte de madre ¿de tu mamá? Sí, sí de parte de madre de parte de padre soy hija única y sí ha sido un proceso bonito con sus ¿tú eres mayor que ella? Sí, soy mayor con sus altas y bajas obviamente pero ha sido una experiencia de aprendizaje yo digo que mutuo y de crecimiento del sistema como tal porque a pesar de que existe esta separación o esta ruptura digamos mis padres fueron capaces de crear dos sistemas sanos y seguros para mí. Excelente y dentro del área de la salud porque definitivamente la psicología al igual que es la odontología al igual que es la farmacia el bioanálisis la veterinaria están dentro del área de la salud igual que medicina ¿por qué te fuiste por la ciencia de las conductas? Sí, ahorita decía que en un momento de mi vida pensé que tenía el llamado de también ser médico como mis padres vi el ejemplo desde muy pequeño y de hecho hay otras personas en mi vida otros familiares que también se han dedicado a la medicina sin embargo entendí y con esto conecto con una experiencia muy personal que mi acompañamiento como mencionaba ahorita era más orientado a esa parte de qué hay detrás así como usted me presentó ahorita qué hay detrás de esta persona de este individuo que lo acompaña su historia su cultura sus rasgos de personalidad por qué se comporta cómo se comporta y ahí caigo entonces en lo que es la psicología tuve una experiencia muy personal con mi hermana sobre todo ella a los cinco años de edad yo tenía 10 fue diagnosticada con cáncer con una leucemia y ahí empezó entonces todo ese mundo de altas y bajas emocionales en la familia y que obviamente a mí como hermana y como menor pues me afectaron pero viví muy de cerca ese proceso vi a mi madre también muy de cerca sufrir lo que es recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica a una niña tan pequeña e inocente la verdad que es un testimonio que tiene mucho dolor detrás pero creo que también es una de las de las grandes virtudes que mi familia ha podido desarrollar identificar que el dolor a pesar de que es parte de nuestra historia no nos define como familia y es un aprendizaje que me llevo yo creo para toda la vida y es un ejemplo como hemos dicho en programas anteriores donde el diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte y en el caso que nos cuenta de una niña de 5 años de edad tenemos un cáncer de la sangre una leucemia que obviamente produce un impacto primero a los padres porque a los 5 años de edad no se está tan consciente de que tenemos y que felizmente es una de las patologías de los problemas de salud que tienen solución cuando se hace un diagnóstico correcto y se hace un manejo adecuado en términos de orientación que características tenía ella para su diagnóstico si eso pudiera ayudarnos a alguien de esa edad que pueda tener algo similar y que pueda pensar bueno ese caso debe ir al médico y chequearse porque pudiera ser un caso similar ¿cómo llegaron al diagnóstico de ella? Bueno recuerdo en ese entonces y ya por otras historias que mi madre me ha venido contando a lo largo de mi desarrollo que todo empezó con un dolor en un brazo fueron a ortopedia fueron a varios médicos y no había un problema muscular ni del hueso no había explicación no había una explicación entonces ahí mi madre obviamente con esta conciencia médica que creo que y pediatra claro y pediatra sobre todo eso ayudó mucho a que se indagara se continuara indagando porque lo que suele suceder es que los pacientes llegan con un diagnóstico o con una etapa ya desarrollada de la enfermedad avanzada no se da ese diagnóstico oportuno porque no se conoce cuáles son esos criterios o los padres se dejan pasar desapercibidas muchas cosas entonces todo inicia con ese dolor y mi madre con su intuición y su base médica pues va a una hematóloga y ahí comienza entonces todo este screening de pruebas y evaluaciones que la llevan a a oncología que probablemente comenzó con un hemograma y donde ahí pues se comienzan a ver algunos cambios en los glóbulos rojos en los glóbulos blancos en las plaquetas que son los elementos que forman la sangre conjuntamente con el plasma y que son los que originan el problema ¿qué influencia ha tenido la cultura oriental en Aisha en términos de música estilos de vida yo tengo entendido que comida exacto una comida muy caracterizada por especias muchas especias muy condimentadas ¿qué influencia ha tenido en ti? bueno yo creo que de la cultura de mi padre algo que atesoro es este tema de la comida porque aparte de los sabores tan exóticos y fuertes ¿verdad? mi padre ama la cocina y yo desde pequeña recuerdo tengo memoria de etapas muy muy prontas en mi vida de papi cocinando y eso me lo llevo para siempre entonces el ama la cocina de hecho una vez me relató que uno de sus sueños era abrir un restaurante que no creo que haya restaurante pakistaní en la ciudad conocí una vez pero era tipo un carrito yo le digo que nunca es tarde que pudiéramos intentarlo pero si es algo que me llevo esa influencia de las especias esos condimentos esos sabores encontrados en la comida el picante sobre todo es algo que disfruto mucho y el asunto de la música la lectura la meditación la música si me llevo mucho de eso también la parte porque la cultura de mi padre va muy de la mano con sus creencias religiosas y a pesar de que yo tengo una formación católica he tenido que bailar también de una forma armónica con esas creencias y aprender a aceptar y respetar eso ha sido uno de mis retos pero de los aprendizajes más grandes también de mi vida y recuerdo la primera vez que fui al país de mi papá ya era adolescente tenía 16 17 años wow me acuerdo y se me eriza la piel escuchar el sonido del llamado del mulá a la mezquita que es digamos que es su iglesia dan ese canto como llamado de invitación a la población a ir a hacer su oración sabe que oran 5 veces al día y demás y a pesar de que tal vez no es mi religión no son mis creencias pero se siente ese peso cultural esa belleza cultural y tuve la oportunidad de vivirlo y fue hermoso fue muy bonito y que es importante que nosotros sepamos que independientemente del tipo de religión pues lo más importante para todos independientemente de la creencia es hacer el bien así es y yo creo que todas las religiones buscan precisamente eso el ayudar al prójimo el ser la voz del que no tiene voz así es y creo que no hay excepción en ese sentido y en términos por ejemplo de como Aisha rompe con las situaciones de estrés o las situaciones verdad de cuando estás muy muy ajetreada sobre todo que dentro de tu área de expertise está la psicología de la salud y donde tú tienes que ser el vehículo el canal de transmisión de malas noticias con cierta frecuencia como tú puedes lograr dejar en una gaveta a un lado esa situación como tú manejas las situaciones de estrés terapia tú tú misma como no no como como terapeutas como psicólogos tenemos la obligación yo diría y el llamado a nosotros también tener nuestros espacios seguros para acompañamiento porque sí la verdad que el acompañar a otras personas no puede llevar a un estado de agotamiento y usted como médico conoce ese término de fatiga por compasión que se vive mucho en el mundo de la atención sanitaria y nosotros también formamos parte de ello y aprovecho entonces ahí para darle voz a este término que describe de psicología de la salud pocas personas en nuestra sociedad conocen esta especialidad digamos esta rama de la psicología y lo que busca la psicología de la salud es formar parte de esos equipos interdisciplinarios en centros médicos en el ámbito hospitalario para acompañar desde una visión biopsicosocial a ese paciente pero no solamente en términos de evaluación de seguimiento a nivel de conducta de cambios emocionales ante un diagnóstico sino que tenemos un rol activo y dinámico dentro de esos equipos no es simplemente como piensan algunos darle en el oído al doctor mira el paciente está presentando estos síntomas no se trata solamente de eso yo me voy un poquito más allá si coeducamos paciente familiar sobre todo estos procesos médicos que tienen que ver con ese proceso o ese continuo salud y enfermedad y sabemos que salud como lo define la organización mundial de la salud no es solamente la falta de enfermedad sino ese bienestar completo ese bienestar físico psicosocial emocional familiar y ahora se le agrega también cultural y espiritual exactamente entonces nosotros desde la psicología de la salud estamos llamados a esto a velar por ese bienestar del paciente desarrollando protocolos por ejemplo de intervención programas de promoción de la salud de prevención de la enfermedad y ojalá algún día ver a nuestros psicólogos de la salud pues formando parte de esas mesas que toman decisiones con respecto a lo que es el sistema de salud de nuestro país que es muy importante todas esas políticas públicas en términos de salud tradicionalmente la psicología nos incluye la psicología clínica la psicología industrial y la escolar y ahora estamos sumándole la psicología de la salud vamos a hacer una pequeña pausa en este primer segmento y regresamos en breve estamos de regreso con la licenciada Can Frías psicóloga clínica y psicóloga de la salud estamos hablando de lo que probablemente sea la cenicienta de la psicología hoy en día de la psicología de la salud que se necesita para poder adentrarnos en el que quiere hacer la la psicología de la salud tiene que hacer psicología sí tiene que tener una base de psicología general que por lo regular son tres años cuatro depende de la universidad y los programas pero sí hay una base de psicología general y entonces después pasar a hacer un programa adicional que sería ya la maestría o especialidad para poder entonces ejercer bajo esa y en la república dominicana esa maestría actualmente la tenemos disponible ¿dónde? en INTECH que es mi alma mater y ahí también concluí mi maestría de psicología clínica y de la salud y me enteré hace un tiempo que también la UAS ofrece este programa de psicología de la salud excelente y ojalá nosotros poder seguir multiplicando esa iniciativa en las demás universidades porque definitivamente dentro del equipo de salud la parte de salud mental llámese psiquiatra llámese psicólogo ahora psicólogos de la salud son fundamentales terapeutas enfermeras y demás dentro de el área de la salud usted se dedica al área de la oncología los pacientes que son probablemente los que reciben la noticia de mayor impacto o uno de los que son recipientes de noticias de alto impacto negativo un diagnóstico de cáncer ¿cómo dentro de esa área de pacientes con cáncer hubo esa influencia del caso de tu hermana tú habías leído dentro del entrenamiento en psicología general ¿qué te hizo llevar a esa zona en particular de pacientes oncológicos? ahorita yo hice el comentario de que siento que las experiencias en mi vida me han ido formando o me han ido llevando de la mano yo digo que papá Dios está haciendo su obra pero desde pequeña me vi recuerdo muy bien cómo acompañaba a mi mamá bueno como pediatra de repente la llamaban a una cesárea estábamos en medio de alguna actividad familiar y me tocaba a mí acompañarla y siempre me mantuve en este contexto acompañando el proceso por ejemplo de mi hermana viendo desde dentro pero ya desde un nivel de conciencia digamos claro propio de una niña de 10 años pero en el momento en el que pisé el hospital ya luego de concluida mi licenciatura en medio de mi entrenamiento de psicología clínica y de la salud fue como ese mensaje de estás donde tenías que estar en el camino correcto acabas de llegar al lugar donde toda tu vida te ha preparado para estar y sí hubo mucha influencia ya para acercarme a este campo de la oncología del caso de mi hermana porque en aquel momento pues la psicología psico-oncología ese estudio ya o esa especialidad que trata ese acompañamiento y abordaje de los pacientes que reciben un diagnóstico oncológico bueno casi nula digamos entonces faltó mucho faltó mucho acompañamiento en el proceso de mi hermana y ahora como adulta y profesional lo veo y lo vivo porque hemos estado lidiando con situaciones de secuelas a nivel emocional de todo este proceso ya en una etapa adulta de su vida entonces sí es muy necesario y creo que esto es también hasta un llamado para que como comunidad y como parte activa y dinámica de ese sistema de salud dominicano pues llevemos un poco de atención a esta parte del acompañamiento de pacientes que reciben diagnóstico de enfermedades crónicas transmisibles o no transmisibles quién es ese paciente con qué carga llega ese paciente a consulta y no solamente lo que vive durante su proceso qué pasa después qué pasa después de que el paciente digamos que se le da de alta está en remisión libre de enfermedad o tiene una recaída una recidiva o pasa a una fase final de la vida qué pasa con ese paciente no es solamente un abordaje de 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 primer instancia en el momento en el que el paciente se recibe sino todo ese acompañamiento a lo largo del camino antes durante y después de de recibir a estos pacientes entonces sí es muy necesario que como psicólogos formemos parte de esos equipos de salud porque estamos viviendo esas secuelas y lo veo diario en el hospital también con mis pacientes ¿qué porcentaje del plan de estudio de la maestría en psicología de la salud abarca la psico-oncología? tuve todo un trimestre recibiendo esa formación de psico-oncología obviamente como ya era mi área de especialidad que yo tenía targeted enfocada pues confieso que me fui un poquito más allá y estoy en proceso también de iniciar una especialización en el área pero es importante que sepamos que dentro del plan de estudio ya está contemplado ese aspecto de la psico-oncología que definitivamente en el caso tuyo en particular pues se han dado una serie de secuencias que me han llevado y de diocidencias ¿cómo se puede entrenar a una persona a dar malas noticias? porque cuando yo era estudiante de medicina no teníamos los centros de simulación no teníamos tampoco ese artículo famoso de la revista The Oncologist del año 2000 donde nos hablaban de la técnica de Spikes o EPIC pero en términos pragmáticos ¿cómo entrenarse? que obviamente sin duda el día a día y el encontrarse con situaciones una tras otra lo van puliendo a uno pero ¿cómo hacer eso antes de entrar ya en la vorágine de la realidad de los casos reales? hay un concepto clave aquí y es la comunicación empática y asertiva es muy importante en ese momento en el que entramos en contacto con ese paciente que va a recibir una mala noticia que a pesar de que no la doy yo como psicóloga pero estoy acompañando al médico para hacer ese proceso de contención es importante crear un espacio seguro para el paciente eso es lo primero no se dan malas noticias en un pasillo no se dan malas noticias en una sala de emergencia no se dan malas noticias en un entorno donde tal vez esté ese paciente que en el momento no está preparado tampoco para ser abordado tal vez primero se le da al familiar pero tenemos que sacarlo aparte en el caso por ejemplo de los niños lo trabajamos de esta forma entonces asegurar ese espacio proveer un espacio seguro de contención para poder abordar a ese familiar o a ese paciente y contener las respuestas emocionales que son muchas y muy variadas dependiendo de las estrategias o los recursos de afrontamiento que tenga ese paciente lo segundo yo diría es conectar y hay una frase muy famosa entre nosotros los psicólogos de Carl Jung que dice que sepa todas las teorías domine todas las técnicas pero al momento de trabajar con un alma humana conectar con esa alma humana sea simplemente otra alma humana eso es vital eso es vital ganarse la confianza de la familia del paciente y la credibilidad claro que es no importa la juventud porque yo me imagino que a usted le pasará lo que nos pasaba a nosotros al principio al comenzar que cuando ven que la persona que nos va a dar la asesoría es una persona tan joven ¿verdad? y como usted dice no importa la preparación hay que enganchar claro o sea usted tiene que conectar y eso se va ganando sobre la marcha claro esa confianza y ese vínculo terapéutico esa esa comunicación médico-paciente o terapeuta-paciente es vital y es parte de el asunto de las expectativas sobre todo nos vamos a ir a hablar en un ratito de los pequeñitos ¿no? pero de las expectativas por ejemplo de los adultos o de las expectativas de los padres que a veces están por encima de las expectativas que uno tiene a favor o en contra ¿cómo manejarnos en ese sentido? ningún padre está preparado para recibir una mala noticia ninguno de nosotros ni siquiera nosotros como yo digo como equipo de atención sanitaria estamos preparados para recibir una mala noticia entonces el impacto emocional es grande normalmente las respuestas que vienen acompañadas a esta mala noticia son respuestas que incluyen cambios a nivel conductual emocional a veces hasta físico padres que como recurso o mecanismo de defensa entran en un estado de negación de esa mala noticia eso es algo muy común y va un poquito en respuesta a a estilos de afrontamiento desadaptativos así lo conocemos dentro de la de la psicología pero dentro de un periodo de tiempo digamos es normal que estén y existan estas respuestas lo que ya pasaría a necesitar el acompañamiento directo de un equipo de psicólogos o de psiquiatras es cuando estas respuestas son prolongadas en el tiempo muy intensas y cuando comienzan a limitar entonces el funcionamiento diario de esa persona a nivel laboral a nivel personal a nivel familiar con respuesta con respecto a esa adhesión al tratamiento que es un tema muy importante también a valorar en estos casos de diagnóstico de cáncer la respuesta del paciente nos va informando cuáles son las expectativas que tiene cómo podemos ayudarlos en base a esa expectativa y sobre todo pues desmentir yo digo que es una parte muy importante de nosotros los profesionales de la salud desmentir esos pensamientos intrusivos o esas creencias a veces un poquito irracionales con las que llegan los pacientes como algo muy clave que usted dijo al inicio cáncer es igual a muerte es el primer pensamiento con el que nos enfrentamos es una fatalidad que entra en ese sesgo cognitivo de catastrofismo cáncer es muerte entonces lidiamos mucho en una primera instancia con esos pensamientos y esas creencias el testimonio de una psicóloga oncóloga con relación a cómo los niños manejan situaciones de cáncer con el asunto de los ingresos la colocación de las vías la quimioterapia o la radioterapia para que la comunidad que nos ve detrás de la cámara recibe ese testimonio de que los niños están ajenos de que la ingenuidad se mantiene aún en la enfermedad y que ellos manejan mucho mejor que los padres este tipo de situación obviamente desconocen los futuros impactos que pueda tener esa enfermedad sí con respecto a los niños niñas y adolescentes hay un tema clave y es esa capacidad de resiliencia que obviamente también se desarrolla dando respuesta a la experiencia previa que ha vivido ese niño o los recursos que tenga su sistema familiar pero normalmente tenemos mayor manejo a nivel de adaptación con estos niños pero sí es un proceso la verdad que traumático para ellos que me saquen de mi sistema de mi casa de mi escuela para encerrarme así a grosso modo en cuatro paredes donde lamentablemente tal vez no hay una ventana siquiera donde pueda ver la luz del sol y nosotros conociendo las necesidades que hay en esas etapas del desarrollo pues sí es un evento muy estresante para ellos y cuesta cuesta mucho porque es importante hacer esa esa traducción al público televidente que esos niños al recibir terapia para disminuir la inmunidad y poder trabajar el cáncer están más susceptibles a infecciones y enfermedades infecciosas entonces por lo tanto se tienen que aislar y no pueden estar jugando en el patio ni en el parque como lo hacen con los demás entonces aquí es muy importante que los padres sepan que los niños niñas y adolescentes también pueden sufrir de depresión cuando se recibe esta noticia o cuando se ven ya involucrados en todo este proceso entonces síntomas yo diría para tener pendiente en casos similares llanto frecuente cambios conductuales irritabilidad ansiedad pérdida del apetito pérdida del peso falta de sueño exactamente irregularidades en el patrón de sueño todo esto ya son signos de que es importante buscar ese acompañamiento y hubo algo muy importante también que mencionó doctor sobre este tema de que nosotros solemos entender que los niños son ingenuos pero la verdad se dan cuenta la verdad es que solemos subestimar la capacidad de los niños yo tuve un niño recientemente que cuando fui a hacer ese abordaje ya teníamos diagnóstico y todo habíamos conversado con los padres yo había recopilado esa información de esa historia verdad quienes son que recursos tienen quien es este niño que necesita le fui preguntando eso es un paso número uno que nosotros hacemos también saber que sabe que sabe el paciente eso es muy importante tanto en niños como en adultos que sabe el paciente sobre esto que estamos viviendo vamos a hacer una pequeña pausa y la vamos a retomar ahí en el caso de ese niño en particular y regresamos en breve no se muevan de regreso con la licenciada con la licenciada Aisha Khan y estabas haciendo la narrativa de un caso que nos va a explicar a nosotros que subestimamos en ocasiones o con cierta frecuencia el conocimiento de la enfermedad de parte de los pacientes pediátricos así es entonces le comentaba que tuve este caso del niño quien en un momento determinado y de una forma muy ¿qué edad tenía y qué diagnóstico? tenía 10 años con un diagnóstico de un osteosarcoma un cáncer de hueso sí que tienden a ser diagnósticos muy agresivos había mucha tensión porque el hueso está en comunicación con la sangre y a través de la sangre tienden a ser metástasis había mucha tensión a nivel familiar pero la familia no había comunicado nada con este infante pero él sabía todo y él me lo dijo de una forma muy ligera sí ya yo sé yo sé que estoy enferma no sabía de qué se trataba este diagnóstico pero me dijo yo escuché a mi mamá hablando por teléfono me puse detrás me explicó todo yo seguí indagando ¿cómo? ¿cómo sabes? ¿qué sabes? sí yo me puse detrás de la puerta y escuché a mi mamá estaba llorando y hablando con un familiar entonces sí solemos subestimar ese poder de comprensión de los niños y esto es un tema muy delicado hay padres que entienden que mintiendo y no dando información van a evitar sufrimiento sin embargo esto es como un efecto boomerang y resulta retorna con más fuerza con más fuerza y resulta muy desgarrador para ese paciente porque afecta su dignidad como ser humano el niño tiene derecho a tener la información adecuada y certera a la medida en que su capacidad de comprensión le permita por el nivel de desarrollo en el que se encuentre y a medida en el que quiera saber así mismo como nosotros lo hacemos con los pacientes adultos ¿qué tanto quiere saber el paciente? ¿qué tanto quiere saber el niño? y el niño nos va orientando ¿qué necesita saber? y en ese dar información certera y puntual y apta para su edad pues entonces estamos aportando a una disminución de niveles de ansiedad y preocupación en ese niño una de las áreas donde yo me desenvuelto es con el asunto de las quemaduras y una de las metodologías que nosotros hemos usado es la terapia grupal porque definitivamente que nadie puede hablar de la experiencia vivida que no es el que se quemó en el caso de la quemadura entonces el rol que tendrían los grupos focales el grupo de pacientes pediátricos oncológicos en en complementar eso que tú dices de de estudiar cada caso en particular y saber hasta qué conoce o qué quiere conocer qué valor tiene vital sería vital actualmente no manejo grupos por temas ya de cambios en el instituto donde trabajo pero es un tema que tengo en plan lo que hacemos ya no necesariamente dentro de un contexto terapéutico como tal pero hacemos sesiones de juego con los niños y bueno la terapia de juego también es un tipo de acercamiento en esta población pero hacemos esos encuentros grupales de juego más para que liberen emociones para que haya una apertura para que se conozcan entre sí y vayan creando esa sensación de pertenencia y comunidad porque a pesar de que no es mi hogar pero por un tiempo a veces indefinido pues pasa a ser mi segundo hogar entonces hay que acompañar y facilitar ese proceso de adaptación para el niño hace ya un buen tiempo que el hombre orquesta en medicina y en otras áreas dejó de existir o sea necesitamos el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario muy importante para que podamos salir al camino con éxito ¿cómo organizan ustedes en la institución donde tú estás el paciente oncológico porque tendrá su oncólogo clínico pediátrico si fuera un niño su cirujano oncólogo el que va a la quimio la radio la inmuno pero en el área ustedes participan también esa área de salud mental que complementa el TIC oncológico ¿de quiénes estamos hablando para que la población no... estamos hablando pues de un equipo de psicólogos dentro de las que estoy yo y un psiquiatra también contamos con el acompañamiento de un psiquiatra y conformamos comités cuando vamos a discutir estos casos con este equipo interdisciplinario ustedes son parte del equipo somos parte del comité de tumores así mismo y damos ese acompañamiento desde una perspectiva psicosocial y yo digo que defendemos al paciente como un ser biopsicosocial porque sabemos que en términos médicos pues el paciente es un conjunto de síntomas de un cuerpo órganos y hasta qué punto en la toma de decisión final ese grupo de salud mental tiene un peso específico qué pregunta doctor bueno depende depende mucho del caso pero he tenido la dicha la gracia de que se me ha dado mucha apertura yo soy muy curiosa en esta parte he buscado estar porque normalmente hay mucho trabajo hay muchas situaciones a las que debo de responder pero he tratado de estar de hacer mi presencia para que entonces esta visión psicosocial pueda ser tomada en cuenta y ya por ejemplo como dije tengo esa dicha de que me buscan ahora qué dijo la psicóloga es parte de lo que veo siempre en los grupos y eso me da me da la verdad que me da mucha esperanza porque estoy siendo voz como dije hace un rato de lo que es la importancia del rol de psicólogo de la salud en este contexto hospitalario y es que yo me imagino también que ustedes están mostrando resultados o sea ellos están mirando sobre todo los de mayor edad en el grupo qué pasaba antes de que ustedes se sumaran a esa toma de decisión y qué está pasando ahora claro sí la verdad es que se ve la diferencia de cuando un sistema familiar recibe esa contención desde el inicio y va de la mano con ese acompañamiento a un paciente que llega se le da una noticia sin crear ese contexto del que hablábamos ahorita y ya pues se pasa al otro médico que tiene que hacer su evaluación no hay un seguimiento de esa parte emocional no hay un acompañamiento en el desarrollo de nuevas estrategias adaptativas no hay un espacio seguro donde hablar donde desahogarme donde decir tengo miedo tengo miedo porque qué pasa si mi hijo muere que es una duda y yo siempre digo cuando nos cuesta hablar yo le digo tú sientes un nudo aquí en la garganta y de ahí estoy dando esa apertura a decir sí tengo miedo y decir que tengo miedo en un mundo donde el miedo representa una debilidad pues es muy complejo para los pacientes usted habló de un abanico de reacciones de los pacientes y hablamos de los padres en el caso de oncología pediátrica y de los adolescentes que ya tienen conciencia y de los adultos ¿cuál de esas reacciones que pueden ir desde la risa la ira la rabia el mutis o sea el quedarse mudo ese shock ¿cuál ha sido de todas esas tipos de reacciones que ya usted probablemente ha visto casi todas la que más le ha o sea la que me ha impactado la que más le ha impactado wow sí tengo un recuerdo muy muy vívido porque fue resulta que fue mi primera experiencia yo estaba recién llegada al hospital nuevecita como dicen y me tocó acompañar en un comité me estrenaron y en el momento en el que se le dio la noticia a la madre recuerdo que estaba en compañía del padre de que el tratamiento no ya no ya no era ya no estaba buscando una cura sino más bien que pasábamos una etapa paliativa porque era un paciente que no no estaba dando respuesta al tratamiento y que ya entonces se habían identificado ciertas metástasis o sea que no se iba a poder curar al paciente y que esto iba a terminar más temprano que tarde en el fallecimiento y así mismo fue creo que una o dos semanas luego pues nos enteramos de que el paciente había fallecido en su hogar así lo deció él y así lo dijeron sus padres pero en el momento tuvo una madre que recuerdo ellos son altos son personas muy altas y grandes estas personas fuertes que se desplomó totalmente en el piso y todo el mundo quedó en shock muy impresionado todo el mundo estaba buscando qué hacer recuerdo que había una rotante una pasante de medicina nueva y ella como que me toca en el hombro y me dice dile al psiquiatra que hay que darle algo hay que inyectarle algo y yo la miro y le digo no esa es su respuesta hay que acompañarla esa es su respuesta una respuesta natural esperada ante una noticia que va a cambiar su vida y la vida de su familia claro hay que asegurarnos de que la paciente tal vez pues no se dé un golpe en la cabeza en el momento en el que se desplome brindarle ese apoyo pero esa es su respuesta y yo no soy quien para dirigir cómo responde el paciente qué hace qué no hace ni mucho menos para juzgar eso que hizo está bien o está mal es parte de su respuesta como ser humano y ya viendo digamos que la intensidad de la respuesta pues eso me da información a mí de cómo debe ser ese abordaje para esa familia que ya pasa a ese proceso de acompañar a un paciente pediátrico en el final de su vida y también hay que considerar que dentro de la medicina así como pasa también con la psicología también hay personas que se entrenan en lo que se llama la medicina paliativa que no es más que la medicina de llevar esas situaciones terminales que no necesariamente son asociadas al cáncer para hacer una mejor calidad de vida de ese paciente en sus etapas finales hay un aspecto que yo no quisiera dejar pasar por alto con tu presencia y es el asunto de el síndrome del cuidador y estos pacientes oncológicos sobre todo en etapa pediátrica con niños y eso pues llevan una sobrecarga y yo quisiera que tú nos dieras pautas para que esas personas que están cuidando a otros ya sean niños ya sean adolescentes ya sean adultos o adultos mayores ya sean por cáncer o no por cáncer por ejemplo las enfermedades degenerativas en salud mental las demencias de moda en los últimos años por un diagnóstico más preciso con relación a años anteriores ¿qué podemos hacer para cuidar al cuidador? porque cuando el cuidador falla entonces tenemos una situación todavía más crítica claro es un sistema que colapsa ¿qué recomendaciones tú le darías a esos cuidadores que nos ven ahí detrás de la pantalla chica para evitar que ellos se nos entren en el grupo de los cuidadores a hacer cuidados a hacer cuidados sí este es un tema que me apasiona mucho de hecho recientemente hice una una investigación al respecto y es que solemos identificar al paciente como el ente principal de todo y lo es pero existe un paciente de segundo orden que es el cuidador entonces como psicólogos de la salud estamos llamados a dar un acompañamiento a ese paciente de segundo orden para prevenir que ese paciente entonces pase a ser un paciente primario de primer orden este tema de la sobrecarga ante el cuidado se da ya cuando estas condiciones por el acto de cuidar se vuelven limitantes para quien cuida la persona que cuida porque la responsabilidad y el tiempo dedicado a ese cuidado pues abarcan pasan a abarcar digamos que una parte importantísima de su vida y en el caso de los padres que acompañan a pacientes pediátricos pues bueno las madres cuando yo le hacía esa pregunta que cantidad de horas dedica el día al cuidado de su paciente me miraban y se reían y me decían tú sabes 24 7 y de hecho así es tenemos ese tema sobre todo con los cuidadores de pacientes pediátricos porque en el caso de los adultos el paciente tiene voz y voto y a nivel legal tiene voz y voto pero en el caso del menor de edad el padre es el tutor es el que toma las decisiones es quien tiene la responsabilidad no solo del cuidado sino de de las decisiones médicas que se toman claro está escuchamos la voz del niño pero es menor de edad entonces todas estas responsabilidades pasan a manos del padre o un cuidador o tutor primario que tenga una de las formas en las que trabajamos este tema de evitar esa sobrecarga del cuidador es psicoeducando psicoeducamos mucho a los cuidadores a los padres sobre todo ¿en qué consiste eso? la psicoeducación consiste en educar como su nombre bien lo dice ante respuestas psicológicas adaptativas digamos más en este caso ante ese diagnóstico que se ha recibido y sobre todo cuáles son las estrategias que ese cuidador puede utilizar para proteger su propio bienestar su propia salud mental entonces se pueden psicoeducar por medio de encuentros terapéuticos sesiones terapéuticas o programas dígase charlas talleres experiencias grupales por ejemplo que hemos tenido unas cuantas también en el hospital y aprovechamos ese contexto entonces para dar información clara precisa y concisa como bien dicen a estos familiares sobre qué hacer qué respuestas esperan cuáles son normales cuáles llevan ya un acompañamiento uno a uno con el personal de salud mental y cuáles son estas pautas y herramientas yo siempre le digo a los pacientes que hay cinco pilares y a los cuidadores cinco pilares para este cuidado del cuidador una buena alimentación buen descanso autocuidado cuidado personal e higiene personal interacción social un paciente hay que distraerse claro que sí hay que romper el ciclo y no se puede aislar porque un cuidador que se aísla es un cuidador que no cuenta con una red de apoyo se aleja de su red de apoyo y sobre todo actividad física muy importante y creo que hay que moverse el cuerpo hay que moverlo para que todas esas neuronas comiencen a fluir Aisha estamos en la parte final nos queda un minuto y yo quisiera que tú nos dieras un mensaje a esa población que nos está mirando en el día de hoy de orientación final bueno puedo decirles que ante todo recuerden que el cáncer no es una condena es más bien un proceso que vamos a llevar de la mano con todo un equipo que el paciente y los familiares no están solos en este proceso y tenemos todo un equipo ya a nivel de psicología de la salud para dar ese acompañamiento oportuno y trabajar en la adaptación a estos diagnósticos ¿dónde estás de manera profesional ofreciendo tu servicio? trabajo actualmente en el instituto de oncología doctor Heriberto Pieter y estoy en la parte ya de psicología clínica a nivel privado en un centro llamado Psicomed es un centro relativamente nuevo pueden seguirnos en las redes mi cuenta de instagram es arroba psi punto Aisha Khan por ahí pueden ya conseguir información más detallada sobre mi trabajo y recordar que tenemos un área dentro de la psicología que es la psicología de la salud que necesitamos más personas que se sumen a ella para el beneficio de la población oncológica y de otros tipos de enfermedades crónicas ha sido un gran placer para nosotros aquí gracias gracias y en nombre de Televide el canal de la familia y de vida y salud en comunidad le damos las gracias hasta la próxima este programa llegó a ustedes gracias a y